El amor en mi nació Tu sonrisa me enseñó Tra las nubes siempre va a estar el sol Te confieso que sin ti no sé seguir Luz en el camino tú eres para mí Desde que mi alma te vio Tu luz dura me envolvió Si esté contigo se detiene el reloj Lo sentimos los dos El corazón nos habló Y al oído suave nos susurró Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es amor En tus ojos veo el mundo de color En tus brazos descubrí yo el amor Ver a mí es ya lo mismo Que era él estar conmigo Dime que tú lates por mí también Lo sentimos los dos El corazón nos habló Y al oído suave nos susurró Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Pues amor es lo que siento Eres todo para mí Quiero mirarte, quiero soñarte Vivir contigo cada instante Quiero abrazarte, quiero besarte Quiero tenerte junto a mí Tú eres lo que necesito Pues lo que siento es amor Amor